En riesgo al menos cinco candidatos por amenazas de muerte. Hasta el momento ninguno cuenta con el derecho de protección de seguridad, denunció el Comité Estatal del Partido Social Demócrata en Oaxaca. De acuerdo al presidente de este instituto político, Manuel Pérez Morales, el último suceso ocurrió el pasado viernes por la tarde en contra de su candidata diputada local por el distrito de Santa Lucía del Camino, Jazz Pérez, quien junto con su equipo de campaña fueron amedrentados por transportistas con palos y armas de fuego. Fueron violentados en su persona, los persiguieron, los amenazaron, los apedrearon. En el caso de Santa Lucía es un caso bastante grave, grave por quienes están detrás y yo lo quiero dejar así que la investigación mejor llegue más a fondo. Y en los otros casos de que están desprendiendo la propaganda, intimidando a los brigadistas, pues es también un caso de violencia electoral que tiene que estar persiguiendo la fiscalía. El dirigente precisó que al menos hay cinco candidatos en riesgo, quienes han recibido amenazas de muerte. Entre ellos está el de San Bartolomé Ayautla, Santa María Tonameca, Putla Villa de Guerrero, Santa Lucía del Camino y Santa María Huatulco. Este último, amedrentado a plena luz del día. En el caso nuestro, por lo menos tenemos unos cinco candidatos en riesgo. Por lo menos tenemos el tema de Putla, que también es complicado. Carmelí es nuestro candidato. Si recapitulamos, está Putla, está Huatulco, Santa Lucía, Tonameca y San Bartolomé Ayautla. Sin dejar de dejar de lado algunos otros municipios que no han tenido una agresión tan grave, pero también están en ese peligro. En Huatulco está sumamente grave el tema, bastante grave. Nuestro candidato ha recibido amenazas, nuestro candidato le han desprendido la propaganda, lo persiguen permanentemente dos, tres carros cuando va a hacer su recorrido. Tiene que ser acompañado de un grupo importante de militantes que van acompañándole en su campaña. Y de verdad le planteamos esto al gobernador y nos dijo que le iba a generar una vigilancia específica. Hasta el momento no lo ha dado. Yo hablé con el fiscal, me dijo que sí había tenido ese informe del gobernador, pero que no definían qué policía los iba a cuidar. Seguimos haciendo un llamado para que protejan a Lorenzo Lavariega, que le brinden las garantías necesarias. Por lo anterior, informó que tanto la dirigencia del PSD como los candidatos presentarán su denuncia ante las instancias correspondientes con la finalidad de dar con los responsables. Morena, PRD y Piripanal son fundamentalmente estos. En el caso de la compañera, estamos pidiendo la protección para la compañera Yasmín y para el compañero candidato de Tonameca. Pero antes dijo, solicitarán protección de seguridad ante el Instituto Nacional Electoral, además exhortarán a la Fiscalía General de Justicia, brinde seguridad e investigue estos delitos, pues el gobernador Alejandro Murat prometió seguridad en estos comicios y no ha cumplido con su palabra. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.